Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Nathan. Antes que nada primero ya bastante tiempo sin vernos y el día de hoy estamos con este nuevo proyecto que es Chilangoleando. Es un nuevo proyecto en donde tenemos varias propuestas para ir a investigar, conocer, como todo un chilango y nos encontramos por primera vez en esto que es Playa del Carmen. Así que vamos a ver qué nos tiene esperado para aquí. Tomando vuelo desde la Ciudad de México llegamos al puerto de Cancún en la Ribera Mar. Donde tomamos el ADO, esta línea que nos lleva directamente a Playa del Carmen con un costo de $200 pesos que nos lleva justamente en la entrada de la Quinta Avenida, que es donde inicio nuestro día. La Quinta Avenida es el corazón de los restaurantes de Playa del Carmen. Aquí encontraremos además otros servicios que nos ofrece para snorkelear, encontrar diversos grupos que nos lleven a la diversión. Pues nada, estamos aquí en el arco muy emblemático de aquí de Playa del Carmen. Y pues nos encontramos hoy aquí porque justamente vamos a tomar el ferry para Isla Cozumel, especialmente Isla Mujeres. Y nos vamos a ir para allá, así que acompáñenme. Tal vez sea otro video aparte de ir allá, pero pues aquí andamos. Justo en frente de donde bajamos del ferry, donde están las taquillas, encontramos lo que es el mercado de artesanías donde puedes encontrar todos los recuerditos para tu regreso. Súper bien, igual que las casas de cambio. Alejándonos un poquito, ya sea en taxi o en alguna combi, llegamos a nuestra casa de huéspedes en Real Bilbao. Así que acompáñenme a ver qué es esta fantástica unidad en donde cualquier chilango se puede hospedar. Chequen. ¿Qué tal, viajeros? Pues hemos llegado aquí en donde les cuento que es Real Bilbao. Es uno de los fraccionamientos en donde pues prácticamente se puede rezar muy a gusto para todo lo que tú quieras. Estas son las habitaciones, como verán son muy amplias. Tienen un poquito de lo que es una vista muy bonita a lo que es la alberca. Tienen alberca, tenemos alberca y por dentro pues tenemos una pequeña sala, un pequeño comedor por aquí y más adelante una cocina. Ok, esto lo pueden rentar por aproximadamente unos 2.000 pesos al mes, 2.500, alrededor de unos 20 dólares. No, 200 dólares. Regresando a la quinta avenida también podemos encontrar la diferencia de viendas que se han adjudicado de esta magia que hace ver a Playa del Carmen una ciudad muy turística. Desde los pequeños artesanos hasta las grandes empresas que se han adjudicado de ahí. En su hotelería también podemos encontrar que hay diversos y para todos juntos. Como ya les tuvimos que decir, hay otras opciones para que puedan quedar un ratito más. Finalmente podemos llegar al esplique de Playa en donde la vamos a pasar súper bien y en esta temporada tenemos algo de salgazo pero aún así nos divertimos muchísimo. Hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado esta parte de Chelangoleando. Vamos a conocer muchas cosas más. Si les gustó por favor comenten, suscríbanse y no se vayan sin mí. Dale, cuídense, un abrazo enorme y chao.